El 3 de julio se celebró el Día Internacional Libre de Bolsas Plásticas. En nuestro episodio de hoy hablaremos sobre la importancia de disminuir el uso, no solo de las bolsas, sino de todos los plásticos de un solo uso y fomentar el consumo responsable. Esto es Conciencia Ambiental. Bienvenidos. Los plásticos de un solo uso son aquellos que están destinados a usarse en una sola ocasión y enseguida se desechan, además de aquellos que sirven para transportar o proteger objetos como los cubiertos, platos desechables, pitillos o mezcladores, botellas, bolsas plásticas, entre otros productos que usamos y tiramos a diario. Hoy en día, a pesar de los programas de reciclaje, estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas establecen que solo un 9% de los 9.000 millones de toneladas de plástico que se han producido en el mundo han sido reciclados. Al año se usan 500.000 millones de bolsas. Cada minuto se compra un millón de botellas de plástico en el mundo. Casi una tercera parte de todos los envases de plástico terminan en sistemas de alcantarillado y alrededor de 8 millones de toneladas acaban en los océanos, amenazando la vida marina. Esta problemática afecta a la salud humana, ya que los plásticos obstruyen las redes de alcantarillado y se convierten en focos de vectores como los mosquitos, transmisores de enfermedades como el dengue. Además, existen innumerables pérdidas económicas por las afectaciones presentadas a la industria turística y pesquera relacionada con la limpieza de la basura plástica acumulada en los ecosistemas. Muchos países y organizaciones han empezado a tomar medidas frente a esta problemática, prohibiendo los plásticos de un solo uso y promoviendo alternativas ecológicas para eliminarlos de manera progresiva. Los invitamos a ser conscientes y a consumir de manera responsable, llevar nuestra bolsa al momento de hacer las compras, mantener un termo para evitar el uso de botellas plásticas, no usar cubiertos desechables, entre otras acciones que propenden por el cuidado de la salud humana y promueven la conservación de los ecosistemas. ITM Radio, parte de ti.